Notas del día, tenemos vientos fuertes en el litoral del Golfo de México, en donde para las costas de Tamaulipas y Veracruz, las rachas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora. Esto está generando también alto oleaje y la humedad que ingresa desde el Golfo de México estará trayendo también algunas lluvias en el sureste del país. Por lo pronto vemos qué es lo que nos espera para el centro de la República, en la Ciudad de México y Puebla. Amanecemos solamente con 7 y 8 grados, alcanzando por la tarde máximas 21 y 22. En el puerto de Veracruz una máxima de 28 con una mínima de 20 y en Mérida sube a los 27 grados. Mientras tanto, aquí en el estado de Jalisco, tenemos temperaturas también bastante frías al amanecer. En Colotlán se espera una mínima de 6, alcanzando 24 por la tarde. Continúa el cielo despejado para la zona de Los Altos. En Lagos de Moreno la temperatura máxima de 5 con una mínima máxima de 24. En Ciudad Guzmán una mínima de 8. Y Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán temperaturas máximas de 27 y 31 por la mañana 16 y 22. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde, la temperatura máxima llega a los 27, la presencia de algo de nubosidad, pero libre de lluvia. Al anochecer alrededor de las 9 y 10 de la noche, la temperatura estará descendiendo a los 14 grados y los próximos días temperaturas mínimas de 8 y 9. ¿Hay más información? Continúa con nosotros en esta mañana agradable, aquí en la Noticias GDL. Una estación con un índice bastante alto, esta es en la estación de Santa Fe, con 160 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue las pintas con 143. 110 se presenta en la estación de Miravalle. La estación más baja es la de Tlaquepaque al momento, con 35 puntos. Y en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es regular. Hay más información. Que tengan muy bonito día. Gracias, Rodó. Gracias.